Diálogo abierto Bien amigos, seguimos acá completamente en vivo en tu programa Diálogo Abierto Una ventana de información, ustedes los protagonistas Gracias por enviar sus mensajes al 0412-508-9005 Hoy nuestro invitado es Jesús Superlano, concejal Y nosotros en este momento vamos a interactuar con ustedes, interactuamos Bueno, la memoria ya está llena, vamos a tratar de leer algunos mensajes y borrar Ok, le dicen, se puede vivir sin luz, pero imposible vivir sin agua Ok, algo que acotar Totalmente de acuerdo, nosotros dentro del plan de la patria hemos dicho que Uno de los ejes fundamentales es el mantenimiento de lo que tiene que ver con las áreas verdes Con lo que es la naturaleza, eso está dentro del plan de la patria Y bueno, en eso hemos venido trabajando indudablemente Quien diga que nosotros nos hemos aportado para evitar todo lo que tiene que ver con el calentamiento global Es mentira, siempre hemos estado apoyando eso allí Bien, le dice Rodrigo, buenas tardes, dile al concejal que hizo Amalia Saez en lo que estuvo en la alcaldía Nada, son puras chacharas Soy Rodrigo, ¿qué le decimos a Rodrigo? Bueno, señor Rodrigo, yo de verdad no era concejal cuando estaba Amalia Sin embargo, las responsabilidades son individuales Amalia es Amalia y yo soy yo De todas maneras, creo que hay algunas cosas que es importante saber Amalia recibió uno de los premios nacionales con el tema de la recolección de la basura Cuestión que Alfredo Ramos fracasó con la recolección de basura En cualquier parte de barquisimiento que usted vaya, la basura es la que nos invade Le dice, lo que pasó en la alcaldía fue una protesta de trabajadores Que se convirtió en actos vandálicos por los concejales del PSUV Al traer gente que no trabaja allí ¿Qué opinas? No, fíjense lo siguiente, la mayoría eran trabajadores Trabajadores Ahora, se han querido agarrar de los trabajadores de la economía popular Los trabajadores de la economía popular como lo son los que estaban en la 42 Que el señor Alfredo Ramos a la una de la mañana con máquina y camiones le tumbó su puesto de trabajo También estuvieron allí Nosotros no vamos a negar nada, Angélica Los trabajadores de la economía popular, los mal llamados buhoneros Estuvieron allí porque ellos también quieren que a Alfredo Ramos les resuelva Los organismos de seguridad aseguran que un 80% bajó la delincuencia en la avenida Rómbulo Gallegos ¿Está de acuerdo con esta noticia? Por supuesto que tiene que bajar más de 50 policías municipales de día, mañana, tarde y noche allí metidos Por el desalojo Nosotros, por el desalojo, más no es por la seguridad Alfredo Ramos, no le conviene la seguridad Si de verdad estuviera de acuerdo con el tema de la seguridad para los barquisimetanos Díganos un solo plan, señor Alfredo Ramos, le pregunto Díganme un solo plan que usted tenga para la seguridad de este municipio No lo tiene Díganme un solo bachaquero Que Alfredo Ramos haya metido preso Usted va para la venta, Angélica Consejal, el plan de seguridad no le pertenece o debe idearlo el gobernador del estado de Lara, Henry Falcón Le pregunto Por supuesto que el gobernador y el alcalde Porque el alcalde cuenta con una policía municipal que utiliza un arma de fuego llamada Glock Un Glock se utiliza, es un arma de guerra Por lo tanto, también está con la responsabilidad del alcalde Díganme usted, Angélica, mire, usted va para la venta y los bachaqueos tienen pirámides De gelatina para el cabello, de desodorante, de harina pago ¿Y dónde está la SUNDE, concejal? Bueno, esto no es una responsabilidad solo para la SUNDE El alcalde no se puede quitar la responsabilidad diciendo que solo eso es para la SUNDE Ahí tiene que actuar la SUNDE, la policía municipal, la Guardia Nacional La policía que le corresponde a usted, Alfredo Ramos Y la policía estadal, que por supuesto le corresponde al gobernador del estado Es un trabajo mancomunado, es un trabajo de todo No es un trabajo nada más del sector oficialista, Angélica Bien, le están escribiendo acá y dice que Edgar Clark ¿Por qué no pusieron presa a la exalcaldesa por su mala gestión? Lo dice Eder Clark ¿Qué le respondemos a Eder? Eder Clark, bueno, Eder Clark Te invito a que haga las denuncias Porque no se trata nada más de mandar un mensaje, Eder Se trata de hacer las denuncias competentes Si usted cree que esa señora debe estar presa O debe estar detenida por la mala gestión Haga las denuncias No hay una sola denuncia Contra la gestión de Amalia Con lo que tiene que ver, por ejemplo Dinero que se haya perdido ¿Por qué no la denuncia? Si ustedes están tan seguros que ella lo hizo tan mal Que la gestión de ella fue peor que la de Alfredo Ramos Denúncienla Y las autoridades competentes se encargarán de hacer su papel Le preguntan, dice que buenas tardes ¿Por qué los concejales pesubistas no protestan por la falta de gas y medicinas? José Arraez desde El Trompillo ¿Qué le respondemos al señor José? Estoy totalmente de acuerdo Fíjense que nosotros hemos hecho algunas críticas constructivas Con el tema del gas Tenemos que revisar como un país Entre los primeros cinco del planeta Tierra Tiene la mayor reserva de gas ¿Por qué se protesta en este país por gas? Ahora, la información que nos dan Es que la válvula que es importada No se consigue Esa es la información que nos dan Sin embargo, hemos hecho la propuesta Que esa válvula ya es hora De que se produzca en este país Un país que no produce lo que consume Lo que se viste Lo que se calza No puede ser un país socialista Bien, vamos a seguir interactuando Dice, si ustedes dicen que ya el alcalde tiene la plata ¿Por qué no lo dicen? Para que a través de un decreto Porque a la final son ustedes Los que aprueban el dinero No, es que ya lo aprobamos El problema, la molestia de nosotros los concejales Es que ya aprobamos el dinero Para que se le cancele Hacen más de 50 días Que nosotros aprobamos ese dinero La molestia de nosotros es ¿Por qué no la ha cancelado? Es lo que queremos saber ¿Por qué Alfredo Ramos no le paga el dinero a los trabajadores? Es lo único que queremos saber Y queremos saber ¿Por qué movió Alfredo Ramos la plata Que fue depositada por el gobierno nacional Para el Banco de Venezuela? Alfredo Ramos la sacó Y la depositó en un banco Llamado 100% Banco ¿Cómo la depositó? ¿Por qué la sacó de allí? ¿Cuántos son los intereses Alfredo Ramos que está ganando Ese dinero allí? ¿Por qué usted lo hizo de esa manera? Sin ninguna consulta de los concejales Ahora bien Lo que nosotros Lo único que estamos pidiendo es ¿Cuáles son los acuerdos Para que usted tenga ese dinero Ganando intereses por más de 7 meses En 100% Banco? Seguimos interactuando Le dice Lo que pasó en la alcaldía Fue una protesta de trabajadores Bien, este mensaje ya lo habíamos leído Dice La Fundación del Niño Hizo Tremenda fiesta Para entregar 50 canastillas ¿Cómo será si fuese a entregar comida? Remedio Esa es la vitrina del show Bueno Otro de los mensajes de texto Dice el concejal Superlano Palante Es Eduardo Vargas De Alí Primera Hacemos una pausa Saludos Eduardo Gracias por ese mensaje Hacemos una pausa Hoy estamos entrevistando A Superlano El concejal Y usted puede enviar Su mensaje Al 0412 508 90 05 Siguen llegando Sus comentarios Muchísimas gracias Por su receptividad En su programa Diálogo Abierto En radio Y en televisión Regresamos en instantes Diálogo Abierto Diálogo Abierto Rilla Sur� 1A 2A O 2A 1A 2A